Sus encantamientos afectan a todo el reino. ¿Y si buscamos otra perla igual? Solo hay un lugar en el reino del océano donde puede que encontremos otra, pero está prohibido ir. ¿Dónde? No te referirás a... La cueva dorada más allá del arrecife. ¿Y por qué está prohibido ir? Hace mucho tiempo el reino del océano era conocido como... Las aguas de los deseos. La purpurina del deseo estaba presente en cada corriente. Nuestras antepasadas podían pedir cualquier cosa que deseara su corazón. Pero en vez de hacer que todo el mundo fuera feliz, la purpurina del deseo las convirtió en egoístas y consentidas. Desearon tantos tesoros que enterraron el centro de la ciudad. ¿Y dónde están todos esos tesoros? La reina cogió toda la purpurina del deseo y todos los tesoros y los enterró en... La cueva dorada más allá del arrecife. Y así empezó el día del coral del cariño para recordarnos que debemos cuidar de las demás en vez de solo de una misma. Y desde entonces... Ninguna enchantima la han nadado más allá del arrecife. Hasta hoy. Cometimos un error y hay que arreglarlo. Aunque eso implique ir hasta... Ya sabéis dónde. ¿Y merece la pena arriesgarse? Tampoco es que hayas provocado el fin del reino del océano tal y como lo conocíamos, ¿no? Ya no brilla. Tampoco hay destellos. No me lo puedo creer. Estos sándwiches de alga saben a arena. Me lo has quitado de la lengua. Bien, manada. Veamos si batís el récord de velocidad esta vez. Vaya, récord pero de lentitud. ¿Acabamos de perder el ritmo? Sí, esto podría ser el fin del reino del océano tal y como lo conocemos. Y ha sido culpa nuestra. Flick y yo queremos solucionarlo.